Cogiendo la pasta posible y darnos por el culo a los españoles ya, ¿eh? Aquí sí, ¿eh? Y así bien que España, ¿a que sí? ¿Eh? ¡Claro, hombre, claro! Cinco, diez, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, y vente, libre de impuestos, ¿eh? Libre de impuestos, a la muchaca, ¿eh? ¡Viva España! ¿Eh? Y viva, y viva el Pedro Sánchez, ¿eh? Y la mujer que ahora se ha hecho la presidenta de África, dentro de poco os llama a todos y os pone en la puerta para que os la apoyéis también. ¡Claro, hombre! Porque yo español, y mucha razón, mira, lo impuesto pa' ti, y yo de aquí la mitad, ¿eh? Y yo español, y encima pago impuestos pa' ti, ¿eh? ¡Viva España! Muy buenas, me llamo Pablo, y voy a dar mi punto de vista sobre lo sucedido. Según diferentes medios, como el telediario, periódicos y redes sociales, han tachado a este camarero valenciano de multitud de cosas, como racista y xenófobo. Lo cual me parece lamentable, y por supuesto estoy en total desacuerdo. Ahora bien, con esto no diga que no sea racista, xenófobo, o ya de paso que tampoco sea cinéfilo, otaku, rapero y demás. Pues no lo conozco, solo puedo saber lo que se ve en el vídeo. Y en él, no veo que sea racista ni xenófobo. Analicemos punto por punto. Un supuesto gorrilla, el cual ha conseguido un dinerillo y desea cambiarlo, entra en un bar y pide dicho cambio. A esto, un camarero, el supuesto jefe, se dispone a cambiarlo. Que no tiene por qué hacerlo, al contrario, sobre todo cuando el gorrilla ni siquiera va a consumir nada. Mientras el camarero cambia el dinero, expresa su disgusto. Que los extranjeros no pagan impuesto, que de esos 20 euros que cambia, los extranjeros se lo llevan íntegros. En cambio, un ciudadano español no pierde un tanto por ciento de lo que gana por los impuestos. Menciona a Pedro Sánchez simplemente porque es el que gobierna ahora. Que, pequeño inciso, debería haber convocado elecciones desde el primer momento. Pero bueno, también menciona a la mujer de Pedro, que se ha hecho presidenta de África. Pues bien, cuando el camarero dice dar por culo o follársela, es una expresión que en este caso significa que alguien se aprovecha de algo o alguien. Y es verdad, los extranjeros que viven en España, al igual que los españoles, no pagan impuesto por lo que se aprovechan de la ley y también de Pedro Sánchez, que es ahora el responsable del país y el que puede cambiar las cosas. Pero no hace nada. Ah sí, mover a un muerto por gilipolleces. Pero bueno, eso ya sería tema de otro vídeo, si queréis. Lo importante es que en el vídeo no se ve que el camarero sea xenófobo, racista y tampoco que lo humille. Es más, si humilla a alguien es a sí mismo y a todos los españoles diciendo la verdad. Nosotros como gilipollas pagamos altos impuestos y ellos no. Para finalizar, os voy a poner un ejemplo. Mi madre, cuando me hace la comida, me la da libre de impuestos. Pues ella ha pagado los alimentos y ella los ha preparado. Todo eso para mí, gratis. Mi madre está en pleno derecho de decírmelo. Toma Pablo, tu comida gratis, calentita y recién hecha. Top a ti. Mientras yo gasto tiempo, pues tengo que ir a hacer la compra y dinero. Pues la comida no es gratis. Es más, tiene un pequeño precio añadido que es el IVA. Esto me lo puede decir mi madre, como ya me lo ha dicho en otras cosas. Y seguro que en algún momento vuestros padres os lo han dicho también. Esto no es ridiculizar. Es decir, la verdad. Para terminar, ahora sí de verdad, el local del camarero, según he leído, tiene en distintas webs mala puntuación por la calidad de comida, la limpieza y el servicio. Aunque también tiene opiniones positivas. En fin, esto, no nos equivoquemos, no es para nada relevante para lo del vídeo. Así que, dicho todo esto, yo apoyo al camarero que se ha visto en el vídeo. Y me parece muy mal que, por decir lo que uno piensa y con razón, ahora la gente se sienta ofendida y manipule lo que dice claramente. Lo peor es el bullying que ya está sufriendo. Pues ya hay gente con pancartas absurdas diciendo no al racismo, cuando no se ha dado ni siquiera el caso. Parece que habría sido mejor que el camarero no hubiera tenido la amabilidad de cambiarle el dinero. Ah no, que seguramente también lo tacharían de racista. Cuando yo, por ejemplo, muchas veces he pedido cambio y no me lo han dado porque no han querido. Y no pasa nada. En fin, no sé a dónde vamos a llegar con tanta gente falsa y que se da por aludida absurdamente. No sé, me da que la mayor parte de la gente hace este tipo de protesta para conseguir más visitas y followers. Yo en mi caso, que también busco obviamente tener más visitas y suscriptores, lo hago más para informar y dar a conocer un hecho. Espero que al menos se valore. Dicho esto, solo me queda decir que me encantaría leer vuestros comentarios. Si alguien está a favor, en contra, por favor, como siempre que sea respetuoso ahí abajo en los comentarios. Ya que yo no soy como otros youtubers que no leen ni bloquean los comentarios irrespetuosos. Por otra parte, si os gusta el tenis, el juego como God of War o el Assassin's Creed nuevo que va a salir o el Red Dead Redemption 2, os animo a que os suscribáis al canal, puesto que hay muchísimos vídeos de este contenido. Os dejo de nuevo con el vídeo, pero algo retocadillo. Para que nos echemos así una risa, que siempre es positivo reírse. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Y la mujer que ahora se ha hecho la presidenta de África. Y la mujer que ahora, dentro de poco, os llama a todos y os pone en la puerta, para que os apoyéis también, libre de impuestos. Viva España. Claro, hombre. Porque yo español y mucha razón. Mira, limpito para ti. Y yo de aquí la mitad. Y yo español. Y encima pago impuestos para ti. Viva España. Viva España. Libre de impuestos. 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 We will, we will rock you And, and